Nuevas restricciones. ¿Cómo tramitar los permisos de circulación vehicular en horario nocturno? Con la prohibición para transitar en vehículos particulares de 21 a 6, los trabajadores esenciales deberán tramitar un certificado de circulación. Este viernes comienzan a regir las nuevas restricciones a la circulación dispuestas por el gobierno de la provincia en el marco del aumento de contagios de COVID-19 por la segunda ola de la pandemia. El decreto que establece las nuevas medidas dispone que las personas habilitadas para circular entre las 21 y las 6 deberán hacerlo con un permiso habilitante. Este certificado de circulación deberá ser exhibido cada vez que fuera requerido por los responsables del control de la circulación vehicular en esa franja horaria. Podrán tramitarlo, según especificaron las autoridades provinciales, las personas que cumplan tareas definidas como esenciales. El certificado de circulación para esenciales es el mismo que se tramita a nivel nacional y se puede sacar y descargar desde el sitio web www.argentina.gov.ar barra circular, donde además se pueden consultar las actividades autorizadas en www.argentina.gov.ar barra circular barra actividades guión permitidas. El decreto destaca que los permisos de circulación emitidos continúan vigentes, inclusive aquellos vinculados a la actividad educativa. Una vez que se transmite el permiso, hay que llevarlo al certificado siempre encima, ya sea mediante la aplicación Cuidar Mi Argentina o descargándolo del sitio web.